Tu vienes, te engañas y tratas de esconderte Murburas, palabras que estorban en tu mente Pero todo es ficción, es tu realidad Esperas la llegada de quien yo jamás tendré No lo puedo entender, tienes que parar Te escondes de tal forma que será No sigo escucharte el oírte Predicor, corazón labrado De restos de tu ayer Que ya ha muerto, que nunca volverá Y bajo tu mundo, gente se encarará Hasta donde has llegado, hasta cuando pararás Deja de ser lo que condenas, llega al aceptar Que tú eres Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo De lo nada Hasta donde has llegado, hasta cuando pararás Deja de ser lo que condenas, llega al aceptar Que tú eres Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo De lo nada Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo ¡No, no! No entiendo con letras de profecías y viejas La forma de vida que atrapas en tu esfera No lo puedo entender, quieres que parar Te escondes de tal forma que destruyes Agente que te sigue, ciego se falta Aquellos que voy tarde tendrán que despertar Y en todo mundo, todos morían ¡Voy!